Muy bien, estamos acá en Conexión Magra Marga, estamos haciendo el programa a través de la frecuencia 95.5 FM para toda la provincia. Vamos a comenzar hoy el programa con una entrevista muy, muy importante, muy interesante. Tiene que ver fundamentalmente, bueno, con los procesos políticos, sociales que está viviendo el país y cómo son abordados por distintas instituciones que tienen presencia territorial. Vamos a hablar con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, quien es el líder, en este caso, de la masonería, que tiene presencia territorial chilena, desde Arica hasta Punta Arenas. Vamos a hablar con el gran maestro, el señor Sebastián Janz, que está a través del teléfono. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, por favor, saludame. Muchas gracias, muy amable por acceder a esta conversación. Para tocar distintos temas que tienen en realidad vigencia, y partiendo por lo primero, la evolución desde el punto de vista también de conocimiento público, de expresión, de comunicación hacia la sociedad de la masonería hoy en Chile, viene creciendo, viene abriendo sus puertas. Una institución que está presente en nuestro país desde los albores de la independencia en adelante. Es un proceso que se ha dado de manera natural, es un proceso que ha sido una estrategia, una comunicación. ¿Cómo lo define usted? Yo diría que tiene que ver con los tiempos. Hoy día las organizaciones y las instituciones, especialmente, tienen que tener una presencia pública. Tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía exige, desde luego, también conocer qué es lo que pasa con respecto a distintas instituciones que la entienden importante y que quieren identificar con claridad cuáles son sus propósitos, cuáles son sus propósitos, cuál es su acción, etc. Y en ese sentido, la masonería tiene una constante histórica desde que surgió, en el sentido de adaptarse, desde luego, a los tiempos y estar en consonancia con lo que es la realidad que ellos marcan. Por lo tanto, tiene que ver con una disposición de la institución y también con una necesidad que exige la ciudadanía respecto a la percepción que tienen que tener de las distintas instituciones. Esta es una institución que tiene una historia prolongada en la República y, por lo tanto, tenemos que ser coherentes con ella. Exactamente. Tiene una presencia prolongada en la República. Es una institución republicana, convongamos eso. Exacto. Para quienes no están tan instruidos, cuáles son los valores principales que maneja la institución como tal y cómo desarrolla su trabajo hoy día a través del país. Bueno, la nuestra es una institución por esencia ética. Eso es lo que, para ellos, ¿no es cierto?, existe para promover valores éticos, formas de prácticas sociales que tienen que ver con determinados valores que son sustanciales para la convivencia de la sociedad. Y en ese contexto, a eso se ha dedicado, desde que nace institucionalmente, a promover valores y que esos valores, ¿no es cierto?, sean capaces de, a través de la acción de sus miembros, plasmarse dentro de la sociedad. ¿Y de qué valores estamos hablando? Valores que son aquellos que aportan sustancialmente a una convivencia pacífica, a una convivencia donde se exprese, ¿no es cierto?, el diálogo, donde se exprese, digamos, ciertos valores que son importantes para una sociedad, para sostenerse y para desarrollar distintas perspectivas, pero siempre a través de esos cimientos. La masonería ha promovido grandes valores dentro de la sociedad chilena, que hoy día son parte de su cotidianidad, pero que si nos lo vemos en perspectiva, hacia el siglo XIX, siglo XX, ¿no es cierto?, no tenían la dimensión y la importancia. Entonces, en la práctica social, no tenían esa trascendencia. Pero hoy día, por ejemplo, hablar de tolerancia es algo lógico, pero la masonería viene sosteniendo la tolerancia, ¿no es cierto?, desde los albores de la República como una práctica necesaria en la convivencia social. Valores que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de conciencia. El valor de la libertad de conciencia para nosotros tiene que ver con una construcción ética, una construcción que se refleja en la conducta de las personas de aceptar de los demás, ¿no es cierto?, su libertad de conciencia, así como espero que esa libertad de conciencia que yo practico sea aceptada por los demás. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con valores tan importantes como la caridad desde el punto de vista de lo que significa el valorar al otro como un legítimo otro, independientemente de su condición social y por lo tanto un motivo, ¿no es cierto?, de mi preocupación para que ese otro tenga las mismas oportunidades, los mismos derechos que yo tengo, etc. Son valores que tienen que ver con convivencia y con aseguramiento de derechos. Eso es parte sustancial de lo que la masonería propone en su acción dentro de la sociedad a través de sus miembros y que creemos que es importante que la sociedad los asimile y los desarrolle de modo importante. Estamos conversando con el gran maestro de la gran logística de Chile, Sebastián Janz, con nosotros a través del 95.5, Conexión Marga Marga. Lo quiero llevar desde la misma lógica, desde el punto de vista de la proyección de estos valores, a lo que ha ocurrido en Chile como institución. Y comienzo con el estallido social y la referencia a las demandas ciudadanas. ¿Cómo han interpretado ustedes como institución esa coyuntura en la historia de Chile, ese movimiento ciudadano que se dio en los últimos meses? Bueno, en realidad la institución nuestra está formada por ciudadanos, por ciudadanos que tienen una percepción de lo que ocurre en la sociedad. Tienen las actividades, los procesos de estudios que nosotros desarrollamos de formación docente. Había una reflexión que uno advertía claramente que algo estaba particularmente mal, desde el punto de vista de que percibíamos por mucho tiempo, no solamente el año pasado, no los albores del llamado estallido social, sino también lo que significa todos estos años de antelación en jornadas, por ejemplo, que nosotros hacemos todos los años, que se llama Jornada Nacional de Docencia, donde se hacen reflexiones respecto a distintos temas. Y uno advertía claramente, ¿no es cierto?, que a través de nuestros hermanos que participaban en esas reflexiones, uno advertía que había situaciones, ¿no es cierto?, de desigualdad muy importantes, digamos una percepción de que la dignidad de las personas no estaba siendo debidamente cautelada por el sistema político, por las políticas públicas, etc., habiendo muchos esfuerzos positivos, pero algo estaba al debe. Y producto de eso promovimos algunas actividades muy importantes para básicamente ayudar a un mayor diálogo, a un mayor diálogo, una mayor conversación entre los distintos actores e instituciones, a propósito de que también advertíamos una forma de lenguaje, una forma en el lenguaje, un estilo de debate que estaba desde luego potenciando una situación de confrontación. Por eso hicimos un acto solemne a inicio de septiembre con motivo de las fiestas patrias, llamando precisamente al diálogo a mirarnos como hermanos, a mirarnos como hermanos más allá de las diferencias legítimas respecto a la idea, digamos a lo que significa la diferencia que se produce por condiciones de heredad o condiciones, ¿no es cierto?, de éxito o fracaso que tienen las personas en la sociedad producto de sus desarrollos profesionales o que tienen que ver con distintos aspectos en que se aprecia la actividad ciudadana. Nosotros veíamos desde luego que había que hacer un esfuerzo en la búsqueda de un diálogo mayor para detectar los problemas que nosotros estábamos detectando, pero ya en un plano desde luego de debate más abierto en los ámbitos políticos, etcétera. Parece que hicimos un llamado un tanto tarde porque efectivamente un mes después estuvimos enfrentando una situación tremendamente compleja, que es compleja desde el punto de vista de la expresión de la violencia, pero desde luego que también en la masonería se ha valorado el hecho de que la ciudadanía pudo expresar realmente lo que estaba pensando y procesar ello como una realidad concreta en lo cual hay que preocuparse. Ahora, pensamos, desde luego, nosotros hicimos una gran convención nacional a partir de noviembre, mediados de noviembre hasta fines de enero, donde pedimos la opinión de nuestros hermanos de las logias, la masonería se compone por logias en cada organización de bases, digamos, hay una instancia jurisdiccional que agrupa un conjunto de logias y posteriormente la instancia nacional desarrollamos un debate, como se dice habitualmente, desde las bases, ¿no? Y que nos entregó un diagnóstico y una opinión, desde luego, de valoración alta respecto a lo que significa la opinión social que se expresa a partir del estallido y también entendiendo que pensamos que hay que buscar caminos concretos de entendimiento para llegar a soluciones. Y en ese contexto se valoró ampliamente el acuerdo político que permite el itinerario constituyente que parte con un, digamos, con un llamado plebiscito, etcétera, que en el fondo apunta a una solución política al problema, porque luego la solución del enfrentamiento de la violencia no nos conduce a ningún lado, lo que nosotros necesitamos y lo que esperamos de los actores políticos es que entreguen una respuesta, se entregó una respuesta y desde luego hoy en día hay un itinerario que consideramos valioso desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones con la participación de la ciudadanía en tanto vote por opciones concretas y luego pueda elegir, si así lo determina, pueda elegir su constituyente y que esto se haga dentro de un proceso democrático, participativo y desde luego pacífico. Claro. Ahora, en ese diagnóstico también apareció la crisis de las instituciones, la poca credibilidad que en un Chile republicano tienen ciertas instituciones hoy día, Sebastián. Mire, yo en ese sentido siempre estaba planteando y yo creo que nuestra convención o convento que le llamamos nosotros también entregó una opinión al respecto. La sociedad necesita las instituciones y las fallas que se han producido en las instituciones tienen que ver con las conductas de quienes han dado cargo o debían resolver, pero las instituciones son necesarias, son importantes y son determinantes para construir una convivencia, ¿no es cierto?, organizada en una sociedad que busque precisamente resolver problemas, enfrentar desafíos y convivir. Entonces las instituciones juegan un rol. Yo no tengo una mirada, digamos, de considerar que las instituciones han fallado, las instituciones cumplen con su propósito. Los que han fallado, lo cierto, han sido determinados personajes o personeros o encargados o responsables de ciertas áreas que han tenido fallas determinantes. Pero, desde luego, cuando uno ve una situación tan compleja como es la pandemia hoy día, si esto no se ha podido enfrentar esto es a propósito de que hay instituciones para hacerlo. Porque hay instituciones de salud, porque tenemos, ¿no es cierto?, o sea, las instituciones hacen posible que la sociedad funcione y enfrenten desafíos y enfrenten problemas. Entonces, tenemos que entender que los problemas que han enfrentado las instituciones es porque determinadas personas, ¿no es cierto?, no han entendido el rol que tienen que cumplir dentro de las instituciones. Entonces, hay que focalizar los problemas para poder tener diagnósticos coherentes y adecuados. Estamos conversando con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, estaba conversando con nosotros Sebastián Llanz. Con respecto a lo contingente, la pandemia, ¿cuánto ha afectado el trabajo permanente, la reflexión, la formación ética de quienes hacen parte de la mazonería hoy? ¿Se ha visto también complicado en ese sentido? Bueno, hay algunos procesos que se han visto afectados, ¿no? Nuestros procesos que confieren la condición de mazón, por ejemplo, o nosotros entregamos distintos niveles de grados dentro de conocimiento mazónico, de estudio mazónico, en fin. Eso se ha visto afectado porque desde luego no podemos realizar actividades en nuestras casas mazónicas, en nuestros templos, pero que son los lugares, digamos, normales de funcionamiento de las logias, pero todo lo que tiene que ver con la actividad formativa, todo lo que tiene que ver con los procesos de discusión, de reflexión, etcétera, ello ha seguido haciéndose de modo muy, muy vital a través de medios telemáticos, a través, digamos, de los soportes que existen para el efecto en videoconferencias, etcétera, y eso se ha ido haciendo bastante bien, yo diría que tenemos sobre el 95% de nuestra institución en su membresía funcionando, hay algunos segmentos, digamos, que no pueden por factores de conectividad, etcétera, y todo se ha hecho esto a través de los soportes que existen, Zoom y las distintas alternativas que da en ese sentido, pero desde luego hay aspectos que tienen que ver con nuestro proceso iniciático específico, eso, mientras no se levanten, digamos, las restricciones sanitarias, no lo podemos hacer, y nuestra disposición ha sido precisamente poner claramente como prioridad respetar las indicaciones de la autoridad sanitaria porque es la única forma de enfrentar este tipo flagelo, no hay otra manera. Claro que sí. Lo llevo nuevamente a la mirada del Chile de hoy, ¿cuál es a su juicio el aporte que debiera hacer la masonería al Chile de hoy, a la sociedad actual mirando los desafíos que se vienen por delante? Bueno, lo nuestro es, digamos, una aportación ética, pero dado que nuestros miembros nuestros miembros son de las más distintas opciones que tienen que ver con opciones políticas o visiones de políticas públicas, visiones que tienen que ver con cómo abordar los más diversos desafíos dentro de la sociedad, no solamente en ámbitos políticos, en ámbitos gremiales, en la academia, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la educación, etc. Lo que nosotros esperamos es que nuestros miembros actúen y decidan de acuerdo a sus opciones de conciencia, pero necesariamente con los valores, los principios, ¿no es cierto?, que propone la masonería y ellos tienen que ver fundamentalmente con estos temas que son tremendamente trascendentes para nosotros desde el punto de vista de la construcción de la convivencia social. O sea, tenemos que ayudar a la tolerancia, tenemos que ayudar al diálogo, tenemos que ayudar a la búsqueda de soluciones pacíficas, tenemos que ayudar a la búsqueda, ¿no es cierto?, de la consagración de los derechos de las personas y el aseguramiento de esos derechos. Sí, las personas necesitan que sus derechos sean asegurados y eso, en todo ello tenemos que contribuir. Y en ese esfuerzo estamos. Si hay una discusión de alguna política, nuestros hermanos tienen alguna, digamos, determinación política que apunte en un sentido u otro, nuestros hermanos tendrán que poner los valores fundamentales de la orden en la gestación de esas políticas, independientemente de cuál sea la, digamos, el debate específicamente político. También tiene que ver con otros temas, incluso, digamos, con lo que significa mire cómo abordamos un conjunto de desafíos como país, como república, nuestros sueños. Ah, nuestros sueños, sí, soñemos, pero soñemos sobre la base de ciertos principios que son fundamentales y necesarios. Esa es la aportación que hace la masonería. Perfecto. Hoy día estamos muy preocupados por el tema del cambio climático, por ejemplo. Por ejemplo. Una aportación bastante importante, claro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo consecuencias. Estamos viviendo consecuencias y enfrentando realidades. Claro. Le pregunto por la educación, donde ustedes también tienen un rol importante, además, entiendo que poseen la dirección de colegios o escuelas en el país. ¿No es así? Sí, bueno, es una de las líneas, pero para nosotros, desde luego, la educación es fundamental, ¿no es cierto?, para cualquier persona, para cualquier sociedad, para cualquier país. La educación, nosotros la consideramos sobre la base de un principio fundamental, que es la igualdad. La igualdad. La educación tiene que entregarle oportunidades iguales a todos los niños, a todos los jóvenes, para que ellos puedan construir su futuro. Y cuando decimos su futuro, no solamente tiene que ver con asegurar que el producto de la educación tenga un, digamos, un grado académico que le permita en el futuro trabajar, no solamente en ese sentido, sino también la capacidad que adquiere la persona humana, ¿no es cierto?, con la educación para discernir y ejercer su libertad de conciencia. Es muy importante, digamos, porque no solo usted puede, claro, seguir un camino en la vida, ¿no es cierto?, como llegar, digamos, a joven y tener, ¿no es cierto?, después una profesión, seguramente, pero para ello requiere discernimiento, ¿ah?, y el discernimiento se obtiene, ¿no es cierto?, a través de la información, del conocimiento, y es ello lo que le permite, desde luego, tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, no solamente adquirir conocimiento para el desempeño en la vida, sino que sobre todo para construir con fortaleza una opción de conciencia que le permita, ¿no es cierto?, ser una persona efectivamente autodeterminada. Así es, así es. la libertad de conciencia parte con el conocimiento, con la información, con la educación, con la enseñanza. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante que la educación que reciba un joven en un colegio a veces uno la reciba también aquel muchacho, no es cierto?, o aquel niño que está viviendo en una población. porque ¿cómo va a emanciparse como individuo, como persona, cómo va a emanciparse socialmente un niño que está, ¿no es cierto?, en un sector carenciado si no tiene la educación? Entonces, ahí juega un rol fundamental desde nuestra comprensión la educación pública. Y la educación pública tiene que tener la calidad necesaria, ¿no es cierto?, para darle oportunidad y construirle oportunidades a cualquier niño del país, de nuestra ciudad, de nuestros barrios, de todos los rincones del país. Por lo tanto, el esfuerzo es muy importante. No tenemos nosotros colegios, desde luego, algunos gratuitos, otros que son, digamos, sistema mixto, etc., en distintos lugares del país, pero para nosotros sigue siendo fundamental la educación pública, que es la que raya la cancha y pone a todos en la misma condición. Así es. No corren, hay que tratar. Le quiero agradecer estos minutos al gran maestro de la Gran Logia de Chile, el principal representante de la masonería, que es una institución con presencia nacional y, como bien lo ha dicho usted, republicana, desde los albores de la República, entregando su visión sobre, bueno, la política y más bien los hechos contingentes que han ocurrido en el Chile de hoy y los valores que también se pueden llevar adelante. Sebastián Janz, muchas gracias por estos minutos. A usted, don Rodolfo, muchas gracias, soy muy grato. Encantado, desde aquí, desde la región de Valparaíso, de la provincia de Margamarca, acá le estamos saludando y agradecerle este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.